Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida viendo como los progres rabian por las canciones de los meconios y de infoblogger cuando me comenzasteis a pedir que viera la nueva película de Netflix, Enola Homes. Y yo pues nada, que no tengo más remedio que sacrificarme para ahorraros semejante bodrio. Sé que os estaréis preguntando al oírme decir esto, ¿es tan mala? No, no es tan mala. Es peor y a muchísimos niveles. Pero primero recordaros que entrevisté a Carlos Salgado, cuya hija fue raptada por su ex mujer y la retiene en Kyrgyzstan. Os dejaré el link en la descripción para que lo veáis. En fin, la película es un enfrentamiento constante entre hombres y mujeres, haciendo un uso excesivo del maniqueísmo, que es la actitud o interpretación de la realidad que tiende a valorar las cosas como buenas o malas sin términos medios. Pretende ser empoderante y está dirigida exclusivamente a mujeres feministas. La carga política es una constante de la película y su falta de sutileza a la hora de hacer proselitismo es indicativa de los tiempos que corren, en los cuales las películas abandonaron ya su rol original de entretener para convertirse en simple propaganda del sistema. La película es aburrida y tediosa, carece de ritmo y para colmo, las continuas rupturas de la cuarta pared por parte de la protagonista, Enola, nos impiden sumergirnos en la trama, desconcertándonos en cada momento. La actriz intenta crear un vínculo así con la audiencia para lograr que empaticemos con ella, lo que en ningún momento se consigue, dado que el film es un sermón político feminista, que perfectamente podría haber estado dirigido por Irán Chubarela, con la actuación estelar de Leticia Dolera o de Lasto Wanda Rebels. Así que ahora sí, adelante con la intro. Pero antes de ir con el vídeo, os presento Anime Cristal, una tienda online donde encontrará muchas figuras de anime, manga y videojuegos. Pasa por animecristal.com y echa un vistazo. Yo me he enamorado de esta azúcar, es una preciosidad, ¡póngame 10! Si compras introduciendo el código ALIENADA, tendrás además un pequeño descuento. Y por si esto fuera poco, Anime Cristal está sorteando todos los meses un vale descuento de 70 euros para gastar en la tienda. Si quieres saber cómo participar, te dejo un enlace al vídeo del concurso en la caja de descripción, junto con el enlace de la tienda online. Antes de empezar con la película en sí, quiero que veamos la publicidad que hizo Netflix de la propia película. Porque es que es para mear y no echar gota. Me lo enseñó Pablo Arcadia de Protocultura en un directo que hicimos sobre la peli, porque yo no había visto esta campaña de marketing, que es cuanto menos peculiar. Netflix lanza Enola Holmes y coloca en Reino Unido estatuas de mujeres que han sido eclipsadas por sus hermanos. Las esculturas de Enola Holmes, Franz Dickens y Mary Hardy aparecen junto a las de sus famosos hermanos en Reino Unido. Bueno, pues para promocionar la película, Netflix tuvo la brillante idea, que en su cabeza sonaba espectacular, de colocar esculturas de hermanas de grandes personalidades frente a las esculturas reales de sus hermanos. Dos cositas a resaltar por aquí. La primera es que es muy curioso que para promocionar un personaje literario, es decir, imaginario, como en Enola Holmes, utilicen a personajes reales como Franz Dickens o Mary Hardy. Es que no tiene ningún sentido. Sherlock Holmes es un personaje de ficción, al igual que su hermana Enola. No tiene sentido reivindicar el papel de una mujer imaginaria con mujeres reales solo porque el personaje imaginario sea relevante, en este caso Sherlock Holmes. ¿Tendría sentido colocar al lado de una escultura de Sherezade o de Mary Poppins otras esculturas de sus hermanos que no existen para reivindicar la figura del varón en estas obras? ¿Y para ello, además, pusiéramos esculturas de los hermanos de Juana de Arco o de Isabel la Católica? Es que es absurda esta campaña, no tiene sentido alguno. Y en segundo lugar, destaca mucho las poses de las esculturas femeninas, desafiantes y, como buenas feministas que son, permanentemente enfadadas. En fin, ¿qué otra cosa podríamos esperar de Netflix? Pero pasemos ya con la película. Atención, aviso que esta crítica tiene spoilers. Tras la introducción de Enola, pronto descubrimos que vive sola con su madre y se nos muestra a la misma como una mujer misteriosa, que quiere a su hija, pero que le guarda misterios, lo que podemos entrever cuando se encuentra reunida en una habitación en la que solo hay mujeres y la expulsan de allí. La escena recuerda bastante a un aquelarre de brujas y no andamos desencaminados, como ya veremos más adelante. A pesar de que la película está ambientada en Inglaterra, victoriana, nos meten con calzador el multiculturalismo, ya que las amigas de la madre son de todos los colores imaginables, orígenes y etnias habidas y por haber. Enola muchas veces celebra el estar sola con su madre, por cierto. En un momento dado, la maravillosa, responsable y abnegada madre abandona a Enola sin haberse despedido, aunque deja alguna que otra pista. Los hermanos de Enola, Sherlock Holmes y Mycroft son quienes deben hacerse cargo de Enola y se trasladan a la casa familiar, donde encuentran libros de feminismo. Aquí se retrata a Sherlock como un pusilánime solo preocupado en resolver casos y a Mycroft como el embajador del patriarcado. En serio, es un cliché, le han puesto hasta el sombrero y el bigote. Cabe destacar que esta película no tiene nada que ver con la historia original de Sherlock Holmes, porque esta película se basa en las novelas escritas por otra autora. Este Mycroft, el hermano de Enola, pronto contrata a una institutriz porque Enola no tiene modales ni ha recibido educación. Por el contrario, la madre le enseñó otras cosas que más tarde explicaremos. En todo momento quieren hacernos pensar que la sombra de los hermanos de Enola ha eclipsado a la pequeña. Esto es una metáfora del techo de cristal del que habla la feminista. Esta idea se reforzará en un flashback en el que Enola recuerda a su madre diciéndola que no se fíe de los hombres. Para evitar ser puesta a disposición de la institutriz que le impuso su hermano Mycroft y deseando reencontrarse con su madre, Enola escapa en un tren donde conoce a un joven noble que intenta huir también y lo salva de ser asesinado. Con él huye del tren y consigue llegar a Londres donde para pasar desapercibida decide cambiarse de atuendos. Al cambiarse de ropa suelta la para nada casual frase de El corset me oprime. Aquí conseguirá alojamiento y seguirá con sus pesquisas que la llevarán a No se lo pierdan un curso de defensa personal para mujeres impartidas por una mujer negra con un cuerpo no normativo. Dantesco. Se percata de que lleva un lazo morado como su madre y como otras feministas. El lazo morado también señala algunos edificios. En uno de ellos hay numeroso material de alquimia símbolo de los aquelares y de las brujas nuevamente que se equipara al feminismo más con un libro llamado Refugio Femenino Vote for Woman y numerosas notas de prensa de protestas disturbios desobediencia civil y bombas. En estos instantes Enola tiene una duda existencial sobre su madre que culmina en la justificación de la violencia las víctimas colaterales y demás porque el fin justifica los medios imponiendo el colectivo de las mujeres al individuo las distintas víctimas. Ya se nos ha presentado a Enola como inteligente despierta valiente ingeniosa en fin que solo le faltaría saber karate oh espera espera que también sabe karate y en la Inglaterra victoriana ni más ni menos y es que nuestra amiga Enola es una Mary Sue de manual derrota ella sola a un sicario gracias a las empoderantes clases de karate de su señora madre curiosamente hasta el momento todos los malos que nos han enseñado han sido hombres blancos muy curioso prosigamos aquí tiene otro flashback de la madre que nos deja a todos a cuadros la película además de feminismo también enseña a no apiadarse de los más débiles llega a reprender a Enola por apiadarse de una oveja y rescatarla en fin un mensaje maravilloso en estos momentos de la película Sherlock tiene un poco más de protagonismo y se le muestra intentando encontrar a sus familiares desaparecidos su madre y su hermana acabará encontrándose con la mujer negra que imparte defensa personal a las mujeres para ser una organización clandestina ya la han encontrado dos veces y esta reprenderá fuertemente a Sherlock Holmes acusándole de tener privilegios el discurso es populista sentimental y profundamente demagogo muy triste lo que esta película le hace al Sherlock Holmes original que todos recordamos por si la trama no era lo suficientemente enrevesada deciden meter una subtrama más recuerdan el joven al que Enola salvó en el tren pues Enola decide investigar y se dirige a su casa allí conoce a un destestable detective que tendrá importancia más adelante y ambos son expulsados de la propiedad aunque la joven se queda por los jardines descubriendo una casa árbol y teniendo una charla con la abuela del joven que resulta ser una especie de ultraconservadora que quiere ver a los pobres oprimidos más adelante Enola volverá a Londres donde se reencontrará con el joven en una floristería para llevárselo a su casa porque corre peligro parece ser que sienten en ambos cierta atracción romántica el detective detestable que vimos anteriormente le dice a Mycroft el hermano de Enola que la ha visto y que va a casa de la misma donde ella se sacrifica para que el noble escape y es enviada a un internado en el mismo se muestra a las mujeres como simples paridoras y complementos del hombre para que veamos con mejores ojos que la madre de Enola sea una terrorista que se dedica a hacer el mal conforme avanza la película cada vez los actos terroristas parecen más nobles se justifican las bombas porque el mundo necesita un cambio el final es apresurado en un giro de los acontecimientos resulta que el joven noble era un político que quería votar a favor del sufragio universal que la mala era la abuela que el villano al que Enola había derrotado seguía vivo para ser nuevamente derrotado e incluso el joven que acaba herido para finalmente salvarse y votar a favor de que todos puedan votar pero y tan tremenda maravilla audiovisual feminista y con perspectiva de género que pretende librarnos a las mujeres del yugo patriarcal que nos oprime a diario como habrá sido acogida por la prensa progre pues fenomenal como era de esperar en los 40 principales cuna de la corrección política aquí en España y al ver que de todos los programas juveniles progre la ponen por las nubes oh que sorpresa Enola Holmes un espectáculo feminista para el lucimiento de Millie Bobby Brown la protagonista de Stranger Things es lo mejor de esta expansión del universo de Sherlock Holmes lucirse por sus cualidades interpretativas no que tener talento es machista mejor vamos a alabar a Millie Bobby Brown por el mensaje político de esta película mediocre claro del artículo de los 40 me quedo con el siguiente fragmento Enola Holmes se inserta directamente en esa nueva ola de cine feminista donde las protagonistas son heroínas sin capa ni espada que subvierten los roles de género más rancios y patriarcales y empoderan a la mujer ellas no van ni en busca de pusilánimes príncipes azules ni persiguen conejos blancos en países de maravillas tratan de salvar a la humanidad o resolver misterios igual que lo hacían aquellos caballerosos y masculinos hombres de Hollywood clásico un cine que habría sido imposible hace 50 años gracias a Dios los tiempos cambian y la sociedad progresa menos mal que ha venido Enola Holmes a empoderarnos con sus sermones y con descendencia progre y hacernos despertar del ensueño de pensar que personajes como Pocahontas Sailor Moon o Imperator Furiosa eran chicas fuertes e inspiradoras menos mal porque es que si no yo no sé hubiera tenido que aguantar que mi marido se casara con otras mujeres más jóvenes que yo o que me pegara si no me pongo el burka o que no me dejara tener propiedades o que me vendiera por una cabra ah no que en contra de ese machismo no lucha Enola Enola lucha contra el patriarcado blanco que oprima a las mujeres con el aire acondicionado la brecha salaría al fantasma o con que el lenguaje inclusivo no entre en la RAE porque es ridículo el artículo de los 40 continúa quizás lo que más destaque de esta expansión del universo de Sherlock Holmes Enola es la hermana pequeña del mítico detective creado por Arthur Conan Doyle sea su vertiente activista socialmente comprometida con la lucha por la igualdad de género Enola Holmes una fantástica Miley Bobby Brown Stranger Things es una mujer fuerte que trata de librarse del machismo sistémico de una sociedad tradicional tiene un hermano detective Sherlock Henry Cavill que no quiere meterse en política y otro Mycroft Sam Claffin que profundamente es conservador y a nuestros ojos anacrónico que trata de convertir a la pequeña Holmes en una dama de buenas maneras aunque eso suponga anular su fuerte personalidad bueno pues ya sabéis Enola solo destaca por su compromiso por la igualdad de género una auténtica heroína cuando desarrolle sus habilidades sus superpoderes serán poner denuncias falsas hacer hilos de Twitter y abortar y bueno muy empoderada y todo lo que tú quieras Enola pero al final el sufragio te lo consigue un hombre en fin en conclusión la película blanquea actos miserables tiene un trasfondo feminista que la convierte en un panfleto infumable no tiene ritmo es aburrida destroza al personaje de Sherlock Holmes y en ningún momento llegamos a sentir apego y aprecio por la protagonista y menos por su madre lógicamente la película está muy bien valorada por la opinión publicada que no publica porque es un tedioso sermón que nos habla del empoderamiento el patriarcado y la sororidad pero de ninguna de las formas recomiendo verla porque es francamente aburrida si tuviese que puntuarla le daría un 3 de 10 siendo muy generosa y solo por los decorados y por la ambientación una película peor que mala no la vean en serio perderán valiosos minutos de vida en algo que ni siquiera les va a entretener y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chau 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 Gracias por ver el video